¿Dónde van los que se suicidan, los que se quitan la vida? Pastor Juan Carlos, bueno, Orlando, primero, me gustaría saber qué piensa, quién le enseñó la abuela Esperanza. Sí, está pensando en el recalcitrante radical. Don Jonas me llama recalcitrante radical, perdón. Dale, dale. Bueno, ¿qué te digo? Hay mucha controversia con el suicidio. Por ejemplo, un ministro muy famoso, su hijo se suicida, y entonces, pues, a raíz de eso, al pasar el tiempo, comenzó a reconsiderar su filosofía respecto del suicidio cuando se trata de un cristiano. Y han habido conversaciones de que pudo haber sido salvo. Mi posición ha sido siempre en el lado negativo respecto de eso, que una persona que se suicida está atentando contra el templo del Espíritu Santo, no es inspiración de Dios, no es la manera de partir. Entonces, la posición en mi lado siempre ha sido que se pierde. Pero, ¿qué opinan los demás? Super Juan Carlos, no sé qué vas a decir. No, el juicio le queda a Dios nada más. Es que yo no puedo decir dónde van los que se suicidan. Solo Dios sabe juzgar a cada persona. No sabe uno por qué lo hizo y en qué condiciones, si estaba enajenado mentalmente, si era incapaz. Así que yo digo que solo Dios sabe qué pasa con cada persona. Eso es cierto. Me llega a la mente el caso del hijo de Rick Warren. En su testimonio, al él hablar con su esposa, esto es bien tremendo eso. ¿Quién puede entender? Es una enfermedad mental y parece que no es parte del suicidio. La enfermedad lo lleva al suicidio y el suicidio es parte de la enfermedad. Entonces, es un misterio, es un misterio. Yo creo que sí tenemos que estar abiertos a que el único que puede juzgar esos momentos antes o esas razones del corazón que esa persona tenía, solamente las puede juzgar Dios. Y pues sería como, a mí me parecería atrevido decir, van para allá todos, van para allá todos. Yo creo que Dios sí conoce las razones y esa motivación terrible que debe haber en un corazón para creer que no hay salidas.